esta es una guía de qué hacer en salento en dos días reconocido como el municipio más turístico del quindío salento te regalan un solo lugar ecoturismo tours del café una amplia oferta gastronómica y arquitectura colorida debes empezar por visitar la calle real esta es la calle principal de salento si bien todo el pueblo es muy bonito la arquitectura colorida de esta calle es bien especial y fotogénica es mejor recorrerla muy temprano en la mañana cuando hay menos gente si lo que quieres es llevarte unas muy buenas fotos en esta calle pues en la tarde hay muchos turistas y luce algo congestionada aquí encontrarás artesanías cafés y restaurantes esta calle se extiende desde el parque principal hasta estas escaleras que se ven al fondo y que nos llevan al número 2 mirador alto de la cruz esta es una sencilla pero bonita vista de gran parte del pueblo de salento contigo este mirador encuentras este otro igual pero en la parte de atrás desde donde se ve toda la zona rural del cocó número 3 tour del café este tour es obligatorio hacerlo para descubrir que a pesar de sentirnos orgullosos de ser un país cafetero la verdad es que no conocemos nada sobre nuestro café nuestro recomendado es el tour de la finca de lo caso es un tour muy económico producen un excelente café de calidad y con sentido ecológico vamos a ver que aprendieron la lección vamos a olerlos ambos los comparan y me cuentan cual prefieren este este es el pasillos que se llama eso huele a aminolio a abono ese normalmente es el olor que nosotros conocemos pero ya cuando lo comparamos con este vemos una gran diferencia pero muy grande claro huele a cítrico huele a fruta huele como dulce aquí en colombia por ejemplo es muy común ver que la gente lo estripa con una cuchara lo esprime rápido si no tienen el café parado ya pero a ver ¿qué café estamos utilizando cuando hacemos eso? aquel ¿cierto? el innombrable número 4 visita el valle de cocora este valle se ha hecho famoso por sus palmas de cera aunque hoy les revelaremos un secreto el bosque de palmas de cera más grande de colombia y el mundo queda en Toche Tolima mira este destino aquí arriba pero si visitas a lento es obligatorio conocer el cocora mucho se dice sobre este lugar nosotros hicimos la caminata completa de 6 horas por el bosque de niebla y acampamos aquí todo lo que necesitas saber desde cómo llegar y cuánto dinero vas a gastar visitando el cocora míralo aquí sí señores en salento también se puede acampar en camping and glamping hay zonas de camping pero también hay estas cabañitas en una villa que parece de duendes juzguen ustedes y en el cocora hay dos restaurantes que ofrecen zona de camping tradicional para los de plan guerrero que tal amanecer con esta vista el eje central la plaza de bolívar este es el punto de partida hacia cualquier actividad en salento alrededor encuentras operadores de turismo los willys que te llevan a cualquier lugar incluyendo el valle de cocora y también encuentras muchos restaurantes lo que nos lleva a un ítem imperdible su gastronomía la oferta gastronómica en salento no solo es inmensa es muy buena aquí no hay restaurante malo si por nosotros fuera habíamos entrado a todos bienvenidos a nuestro canal suscríbete y regálanos una manito arriba para más información visita nuestro blog de viajes positostravelers.com ¡Gracias por ver el video!